Aquí te presento 18 chistes para adultos de los jóvenes titanes en acción parte 5 Sé que cuando se dice chistes para adultos normalmente son chistes de una forma sexualizados Sin embargo en esta segunda temporada comenzaron a hacer algo que en la primera hicieron poco Y son los chistes para adultos maduros Lo que quiere dar a entender que son chistes donde el conocimiento que tienes te da el contexto de ellos El que está aquí es simplemente esta calavera amarrado junto a un palo Por si no saben el contexto En los cuentos de piratas o historias de piratas Cuando alguien en la tripulación los traicionaba Algunos lo hacían saltar de la borda Pero a otros los amarraban a algo pesado y los tiraban al mar Pues a esta persona que está aquí le sucedió eso Aqualad es invitado por Robin para traer muchos camarones Prácticamente lo estaban engañando En la escena Aqualad le pregunta a Chico Bestia si siempre ellos suelen comerse a los amigos de sus amigos A lo que responde Chico Bestia No siempre Solamente cuando están hambrientos se comportan bien En especial Raven Cuando dice esto Chico Bestia pone una cara de coqueteo Sin embargo Aqualad lo mira con la cara extrañada Porque este pensaba que Raven era un chico Por tal razón también Aqualad pensó que Chico Bestia le atraían los hombres Cuando Raven regresa a la cita que había tenido con Aqualad Los titanes estaban espectadores por cómo le había ido con él Es ahí donde Cyborg le pregunta a Raven si ya había visto su botecito pirata Raven malinterpreta esta frase y pone una cara bastante peculiar Donde dice botecito pirata y se ríe picaramente Creo que tú y yo ya sabemos de qué forma interpretó la palabra botecito pirata Ahora hay un chiste de doble sentido Pero primero el contexto Robin escoge a Starfire con el motivo de tener una cita sin que ella sepa que es una cita Y hay una parte en donde Robin le enseña cómo estar vigilante Y una de ellas es que se miren a los ojos Entonces en un restaurante cuando se hacía esto Starfire le dice a Robin que por qué no se van a un lugar más cómodo y apartado Robin estaba feliz Obviamente malinterpretando esta frase Pero luego Starfire dice me voy a ir a cambiar De nuevo Robin y creo que hasta el espectador malinterpreta esto Y créeme eso no es puesto por casualidad Y de nuevo repito lo que siempre digo en estos videos Solo un adulto comprendió el doble sentido Pero entiendo Quieres ir a un lugar donde podamos estar solos Así es Pero primero debes disculparme mientras me arreglo un poco Oh si En este episodio los titanes son capturados Y ya llevan tres meses estando en esta prisión de este enemigo Robin quiere salir Porque ya se hartó de estar ahí encerrado Pero nos damos cuenta Que no es la primera vez que Robin intenta salir Y resulta que si ellos ejecutan un plan para salir Ellos son electrocutados Así que los titanes no quieren Y es ahí donde Chico Bestia dice lo siguiente Tengo un balde Y tres comidas al día Para los que no conocen el contexto O lo que no saben los niños Es que ese balde Es usado para hacer caca y pipí En otras palabras Es como una letrina De nuevo otro chiste Que si no tienes conocimiento No lo entendiste En el episodio donde Chico Bestia ha perdido los poderes Y va a un bosque A conectarse con La madre naturaleza Después de un buen rato que no llega Robin y los demás quieren encontrarlo Y Robin decide vivir con la naturaleza Es ahí donde nos damos cuenta Que Robin trata de sobrevivir Comiendo lo que hay alrededor del bosque Y hay una escena En donde Robin confunde estos huesos Con Chico Bestia Armando una historia ficticia Sin haber visto nada Pues esto pasa por dos motivos El primero es Porque Robin se volvió loco Tras no encontrar a Chico Bestia Después de un gran rato De estar sobreviviendo en el bosque Y la segunda Que creo que es la correcta Comió una planta alucinógena Donde le hace creer lo que dice Ese no es él Pobre Pobre Chico Bestia Nunca podrás ser el emperador del bosque No te diste cuenta ¿Por qué? ¿Por qué desafiaste? El chiste de este puesto No sé si tendría que estar en el top Pero es que no lo entiendo Y podría ser que sea para adultos En este capítulo El chico bestia Encuentra a la madre naturaleza Que es como un nada Y ya casi para el final Este la abraza Y recupera sus poderes Este dice Me conecté con la madre naturaleza Literalmente ¿Qué conexión vio Chico Bestia Para que dijera tal cosa? Porque un simple abrazo No tiene sentido ¿Está hablando de una conexión emocional? ¿Sexual? ¿O de la que hablaba Robin en el episodio? La palabra Literalmente Está de más Y esa insinuación Es dejarla a la mente del espectador Este es mucho mejor Chico Bestia ¿Cómo podría agradecértelo? ¡Guau! ¡Mira! ¡Me conecté con la naturaleza! ¡Literalmente! Robin está contando Cómo conoció a los integrantes De los jóvenes titanes Y arma una historia Como que pasó Allá por los años 50 Y esto hace Que los trajes Que ellos ocupaban Sean muy distintos Y el traje Que usa Cyborg Es de una persona Bastante femenina Y lo digo Porque es ajustado Este detalle Es uno De la gran cantidad De cosas Que le hicieron a Cyborg Que le quitaron La umbrilla Por eso Muchos fans de DC No gustan De esta serie Lo peor De lo que está ocupando Es hacer ver Los pectorales Que tiene Cosa que jamás Y nunca Se vuelve a ver En el resto De la caricatura Este es otro chiste Que la interpretación Puede ser De una forma vulgar O de una forma normal Todo depende De lo mal pensado Que seas En este capítulo Uno de los villanos Borra la mente De todos los titanes Excepto Robin Así que este Se presenta Como su líder Y les va contando Como los conoció Luego cuando Starfire Habla Todos se preguntan ¿Cuál es el idioma? Y es ahí Donde Robin Se pasa casi Todo el capítulo Asumiendo Que ella Lo estaba halagando Y son varias veces No solo una Y como no se sabe A ciencia cierta Que es lo que dice La forma de como Lo ve Robin Te lo dejan A ti No te puedo poner Todas las veces Que hace esto Pero si solo Una de ellas En el capítulo Donde el padre de Raven Arroja a Robin Chico bestia Y a Cyborg Al centro de la tierra Hay un easter egg Que a la vez Es un chiste maduro Este easter egg Sucede cuando Están viendo Por unos binoculares Especiales Y ahí Logramos observar A dos calaveras Que representan A dos plomeros Mario y Luigi Junta unas conchas O caparazones De tortugas Esto te da a entender Que ellos no pudieron Salir de ahí Y se murieron De hambre A la misma vez Es una referencia Hacia los niveles De los juegos De caverna Que Mario posee Todo esto unido Hace lo que te he dicho Anteriormente En los jóvenes titanes En acción Hay algo que siempre repiten Y son los chistes De trasero Donde normalmente Se le ve marcado Esos chistes Por obvias razones Están aquí El contexto Hace cambiarlos De la forma De como lo ves Y es que En esta escena El padre de Raven Está junto a Starfire En una fiesta Y este comienza A mover el trasero En resumidas cuentas Estaba haciendo Twerking No tiene una canción Para hacerlo Pero es lo que Quieren dar a entender Si no Pregúntate lo siguiente ¿Cuál es el motivo De mover el trasero Con música puesta En una fiesta? Así como lo he dicho Anteriormente Los chistes De traseros Aquí van a estar En esta vez Robin hackea A Cyborg Porque piensa Que él Se comió El emparellado Perfecto Sin embargo Lo que descubre Es que Cyborg Va a escondida Al closet De Robin A probarse Sus pantaloncillos Solo para ver Lo bien formado Que están Cada una De sus pompis Siempre en el episodio Anterior Cuando Robin Termina de cuestionar A sus amigos Y darse cuenta Que no es ninguno De ellos Quien se comió Su propio sándwich Cyborg Arremete contra Robin Y dice que es Demasiado lo que ha hecho Y en eso Habla de que Él hackeó Sus delicados Archivos Esto te da a entender Que Cyborg Tiene más de algún Momento Donde hace Cosas a escondidas Y si te vuelves Mal pensado El resultado Es cachondo Y creo que es De esta manera Por la forma De como le reclama Robin Viejo Vamos Meterte dentro De chico bestia Inyectar a Starfire Hackear mis Delicados archivos No quiero ni saber Que le hiciste a Raven Pregunto Y dije que no He colocado este aquí Porque a mí me engañó Y no sé si es por malpensar las cosas O porque en realidad Es así el chiste Estaban Carita Chispiante Y Frijolito Hablando del por qué No habían crecido Sus algodones de azúcar Frijolito dice Que necesitan un baño Pero Carita Chispiante Dice que ayer llovió Es ahí donde Frijolito le cuenta Que no es Esa clase de baño Lo que necesitan Pues cuando dijo eso Yo pensaba que era Orinarlo O algo por el estilo Pero salieron Que era Un baño De cariño La palabra baño Es ocupada Para adornar O para reemplazar La palabra mucho Y claro Malentendí las cosas Pero espero no ser El único al que le pasó esto Oh no Carita Chispiante Amistad El huerto de algodón de azúcar No está creciendo Porque no ha recibido Un baño en semanas Pero justo ayer Llovió Frijolito No hace clase de baños Tonta Cuando los jóvenes titanes Llegan a este episodio De Carita Chispiante Y Frijolito Ellos van Donde los unicornios Porque estaban Haciendo mucho ruido Y no dejaban crecer Bien a los algodones De azúcar Cuando llegan Ahí Robin resalta algo Y se lo señala a Cyborg Y es esta fuente Con una estatua En forma de unicornio Sacando agua Pero que tiene de especial esto Por si no lo saben Es una parodia A una estatua Que tira el agua Por el miembro De una estatua De un niño De seguro Ya han visto alguna Por algún lugar Por donde viven Cuando Robin revela Fire puso las caras Que Reven hizo Son cosas curiosas Que muy pocos notan La forma de dibujar La caricatura Protagonista De este video Es de la manera Más amigable Para el espectador infantil Al cual va dirigido Hay en ocasiones Crear morbo en el hombre Ahora vayamos Y terminemos el top Con un chiste Que el contexto Lo tienen las personas Que han visto O que han conocido La leyenda de Verónica Por si no la conocen Esto es un juego Y trata de decir La palabra Verónica En un espejo Por tres veces Y al hacerlo Sale el fantasma de ella En diferentes culturas Tienen sus versiones Yo así la conocí Pues esto sucede En los jóvenes titanes No te mencionan Que es un juego diabólico Para invocar algún fantasma El contexto Lo debes de tener tú Para captar la idea De esto Ahí no se llama Verónica Pero los jóvenes titanes En acción El juego se llama Terrible Terry Nombre bastante curioso Porque el nombre Terry Es a mi entender Nombre de hombre Pero casi al finalizar El episodio Te das cuenta Que es nombre de mujer Y esto confirma Que el juego de Verónica Fue plasmado En los jóvenes titanes En acción Curioso dato Que solo los adultos Y amantes A estas cosas Lo pudieron captar Me dijo Y dije las palabras Terrible Terry Terrible Terry Terrible Terry Regálame un like Si el video te ha gustado Compártelo con todo el mundo Dale like a mi página De Facebook Y suscríbete a este canal Por más videos de caricaturas Y videojuegos Y no olvides Activar la campanita Para que no te los pierdas Nos vemos Hasta la próxima Adiós